Hace un par de semanas la industria mexicana de la farándula perdió a Francis y el otro día estábamos revisando algo de lo que ha pasado aquí en Es de Noche y Ya Llegué y alguna vez platicamos con Francisco, un hombre solitario. A él lo conocimos como Francis y queremos, hoy en Es de Noche y Ya Llegué, recordarlo de la mejor manera, sonriendo. Y además, piensen en la canción en la que canta al final. Era una Navidad en aquel entonces. Damas y caballeros, un aplauso cariñoso, por favor, para ver esto con Francis. ¿Qué es esto? A ver, Francis, ¿cómo es eso que a tus soldados les ponías vestiditos? Bueno, pero... ¿A los soldaditos, pobrecitos, inocentes ahí? Bueno, ¿por qué inocentes? ¿Hay soldaditos gays que tiene? Pero esos eran los de juguete. Bueno, sí, porque la verdad a mí desde siempre me han llamado la atención las cosas femeninas y pues en mi casa jamás me regalaron muñecas que yo las deseaba con toda mi alma. Entonces me regalaron unos soldaditos así que eran como un juego de villar y yo les ponía falditas de papel sanitario y en un barco que me habían regalado los paseaba yo como si fueran las reinas del carnaval. Era mi juego favorito. Me sentía yo la reina, por supuesto. ¿Y tu familia qué te decía, tu papá, de ver el desfile gay? Bueno, yo me crié con tres mujeres, mi abuelita, mi mamá y mi tía, yo las bendiga. Y pues yo nunca tuve una figura paterna, hijo único. Entonces, pues también por eso, ¿no? El mimetismo y por eso pues me hice un niño muy femenino, lo cual no me arrepiento porque de esto que todo mundo criticaba y decía de cosas, pues he hecho una carrera de la cual me siento con mucho orgullo. ¿Tu familia siempre te ha apoyado? Afortunadamente, René. Nunca, nunca me preguntaron. Bueno, en lo que se ve no se preguntan. Pero jamás me cuestionaron, jamás me preguntaron. Me dejaron ahora sí vivir, ser libre, ¿no? Y eso creó en mí mucha responsabilidad. Yo amo a mis tres madres, me quedan dos. Y pues caray, en mí creó mucha responsabilidad porque yo decía, caray, me están dando esta confianza. Ojalá que llegue el día en que se sientan orgullosas de mí y espero lograrlo. Pero la sociedad sí es maldita, ¿no? De pronto sí te hacen de cosas. O sea, en la escuela nunca te... ¿Qué fue lo peor que te hicieron? Bueno, no me acuerdo de lo peor, pero sí en general muchas, muchas cosas. Pues ahora sí, una infancia muy infeliz. Afortunadamente, yo siempre tuve la convicción, yo estoy bien, ellos están mal. Y de mí depende demostrármelo y demostrárselo también a ellos. Y afortunadamente, pues a través del tiempo, pues sigo con mi espectáculo. El personaje de Francis, le sigue gustando a la gente. Y pues caray, yo creo que todo eso ha sido un aprendizaje. Aquí Lopita va mucho antro gay, ¿eh? Sí, ya me la digo. Es que son los más divertidos, ¿a poco no? La música es buena, se baila bien, nadie molesta. Sí, y además ya en los lugares ya va todo tipo de gente con esa libertad para divertirse. Y pues caray, vamos a respetarnos todos contra todos y punto, ¿no? Claro. Bueno, qué bueno que dijiste, vamos a respetarnos todos contra todos, no vamos a darnos todos contra todos. Bueno, ya, el que se quiera dar, pues ya es su problema, ¿no? Apúnese porque de viejos duele más. Lleve el diablo, o sea. Ya ves, este es un mensaje para nuestro productor, Juan Francisco Matincio, que sigue esperando. Bueno, oye, Francis, tú dijiste un día que tú ya no creías en el amor. Bueno. Que tú ya puro pago por evento, decías. Bueno, yo no creo en el amor de pareja porque pues no tengo capacidad para mantener una relación de pareja. Pues por el trabajo, por la dualidad con la que vivo, por muchísimas, muchísimas cosas. Por la dualidad con la que ya no vives con una dualidad, ¿o sí? Sí, todavía, todavía. A ver, espera, piensa eso en lo que vienes para acá, para el foro. Órale, pues. Órale, pues. Nada más, caballeros, esta va a ser una dualidad. ¿Pero cuál dualidad? Si Francis ya está perfectamente decidido en lo que quiere hacer, ¿no? Eso ya no es una dualidad, ahí sabes exactamente a dónde vas y en qué hoy vas a caer. Digo, cuando mueras. En el público hubo un señor que dijo, no, yo no. Bueno, damas y caballeros, un aplauso, por favor. Años y años en los escenarios. Y además, fíjense qué chistoso porque hace varios años se le conocía como Francis la travesti. Siempre era como Francis la travesti, Francis la travesti. Primero estaba mal porque era Francis el travesti. Y segundo, se quitó eso. Y ahora se le conoce simple y sencillamente como Francis. Francis. Gracias. 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 Francis, ¿cómo estás? Pues hay opiniones. La primera confusión que todo el mundo me pregunta es si te saluda de beso o no. ¿Por qué no, caray? Yo siempre te he saludado de beso. Siempre, siempre. Y todos los que yo considero que son unos caballeros siempre me han saludado de beso. Yo creo que eso no les quita lo hombre. ¿Cuál dualidad? Mira, te lo juro que existe y ha existido toda mi vida. Yo considero a Francis un personaje creado por Francisco. ¿Sí? Ahora sí. Tu nombre de pila es Francisco. Francisco del Carmen García Escalante, ¿sí? Y, bueno, el personaje se llama Francis porque no pague las dos últimas letras del nombre. ¿Sí? Oye, pero, 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 pero entonces, ¿cuál dualidad? Bueno, que Francisco es el que controla a Francis. Está muy claro, está muy claro quién eres. Sí, pero, por ejemplo, Francisco ha llevado el control para que Francis sea, pues eso, un personaje. Nunca hacerme operaciones, implantes, cambios de abajo menos. Entonces, para todo eso, Francisco ha tenido que, pues, que batallar mucho con Francis porque, pues, el espejo es un enemigo realmente. ¿Cómo? Sí, te dejas llevar por la imagen y envías a atentar contra tu cuerpo y, pues, caray, yo definitivamente, yo no quiero que Francis sea una mujer. O sea, ¿tú no estás, no estás operado, operada? Para nada. ¿No te has puesto senos? No, para nada, ¿eh? Para nada. ¿No te has puesto pompis? No, esas son mías, tan naturalitas como las de Latin Lover. ¿Y hormonas? ¿Has tomado hormonas? No, tampoco, tampoco, tampoco. O sea, debajo de eso hay un señor. Exactamente, adentro está Francisco. ¿Francisco existe? Pues sí, es el que lleva las cuentas, el que administra, el que, pues, lleva cierto control y, pues, caray, es difícil de entender, pero yo es una dualidad que he asumido desde toda mi vida, con la cual me siento muy a gusto y me divierto. A ver, a ver, a ver, a ver, fuertecita la pregunta. ¿Quieres un punto fuertecita? Claro. A la gente que quiere tener sexo contigo, ¿cómo le gustas? ¿De Francisco o de Francis? Pues, primero de Francis. Y ya después lo que salga, yo soy profesional. ¿Por qué? Sí, pues porque hay mucho, no hay mucho señor así, clocetero, que le gusta más bien pensar que está con una mujer cuando en realidad está con un hombre. Bueno, sí, hay muchos que tienen fantasías, les gustan las mujeres con antena, ¿no? Y tú eres mujer con antena. Con antena y con palanca al piso. Muy bonito, eso está muy bonito, Francis, muy bien. También tú, 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 la gente que trabaja contigo tiene antena y palanca al piso. Bueno, sí, sí, definitivamente sí. Hay gente que se ha hecho algún arreglo, ¿verdad? Yo respeto el criterio de cada uno, la personalidad de cada quien y pues yo realmente me fijo en la esencia, en el ser humano. Oye, ¿te has enamorado? Sí. ¿Como Francis o como Francisco? Ahora sí que como ambos. Y fue muy duro porque imagínate, imagínate ese encontronazo, ¿no? Y luego el saber, no sé, qué le gustaba más, si Francisco o Francis. Y definitivamente fue un escarmiento lo que me llevé y definitivamente es por eso que no es mi prioridad una relación de pareja. Pero desde hace años. Desde hace añísimos. O sea, ¿no te gustaría así un camionero guapo y enorme? Ay, pero ¿por qué un camionero? Ponme un político, alguien así, caray, ay, esto cuesta. Oye, pero bueno, cuesta, pero también ocurre que eres muy independiente, eres una persona muy independiente. Sí, sí. O sea, entonces como persona muy independiente tampoco vas a tener alguien que te esté controlando, ¿no? Exactamente, exactamente. Es difícil porque pues imagínate yo al tomar las riendas de mi vida, empezar con este trabajo, con esta carrera, pues nadar contra la corriente, ¿no? Eso sí es incluso mostrarte a veces de manera incluso cínica al principio, ¿verdad? Entonces tenía que volverme de un carácter muy especial y sí, muy independiente. Oye, ¿eres feliz? La felicidad no existe. No, ¿verdad? La felicidad no existe. ¿Sí te gustaría tener un romance? No. Sí, en alguna parte de ti. No, la verdad no. Prefiero si entregas a domicilio, pago por evento. Agregados culturales, caíditos, que anímense. ¡Ay, para todos! A ver, vamos a ver a tu Ninel. Damos y caballeros, ¿cómo se llama él, ella? Se llama, bueno, luego te digo el nombre. Ok, pero entonces por lo pronto, ¿cómo lo presentas tú en tu show? Con ustedes, la caracterización de Ninel Kondo. A ver, la caracterización de Ninel Kondo de trans. ¡Venga! ¡Venga! Sé que olvidaste mi amor, que cambiaste mi amor, que cambiaste mi amor. En este derrumbo, te encontraste mejor que yo. Sé que te extraño de más, que mi llanto es en vano, porque nunca volverás quizás. Y aunque sé que haces de más, no te puedo olvidar. Y mi dolor no bastará para hacerte regresar. Porque yo soy esa mujer, que no he podido olvidar. En donde ya no se falle, que fue lo que no hice bien. Y un sol de ser un rey, que no se cansa de esperar. Muy bien. Ahora, espera, 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 espera. Espera, no sé si ese micro tenga el audio abierto o no, pero si está, ábranlo. O sea, Francis, ¿ella es un señor? Bueno, su nombre es Alejandro, su nombre artístico es Alma. Y caray, pues mira nada más, temblaron las chicas a barca. Alejandro, toma el micrófono, saluda por favor, Alejandro. Bueno. Hola, ¿sí oyen a Alejandro o no? No. Me acerco. Bueno, sí lo oímos en la tele, entonces estén tranquilos. Alejandro, entonces tú eres lo que describía Francis, ¿no? Así es. Ninel con antenita. Y ahora dime algo, toma el micrófono por favor. Contéstame una cosa, ¿tú sí eres feliz? Sí. ¿Tú sí eres feliz? Sí. ¿Tú sí te enamoras? Sí. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Andas con un político? No. No digas el nombre de con quién andas, no voy a hacer que no hayas de revelar. Hacemos algo terrible aquí. Muy bien, ahorita presentamos más, ¿no? Claro que sí. Bueno, un aplauso por favor para la canción de Miguel. ¿Te habían preguntado esas cosas? Sí. ¿Sí te las habían preguntado? Sí. ¿En la intimidad o en una entrevista? En entrevistas, bueno, infinidad de veces, pero tú las preguntas las haces de una manera muy especial. Hay una película de Woody Allen que se llama Los Enredos de Harry, ¿la has visto? No. Es la historia de un personaje que está tan neurótico, así como tú, que no puede convivir, o sea, no puede vivir bien en la vida real y solo puede vivir bien a través de su trabajo. ¿Eso eres tú? Creo que sí. Creo que sí. Yo arriba del escenario soy la gente más feliz del mundo, lo juro. Siento toda la seguridad, no me da miedo a nada y sí, bajándome del escenario, me siento el periódico de ayer. ¿De verdad? Te lo juro. O sea, ¿te sientes como el niño sin amor? Exactamente, exactamente. Afortunadamente... Oye, ¿dele afecto a esta mujer? No, afortunadamente no. Amor sí, amor de parte de mi madre, de mi abuela, de mi tía, ni hablar. Ahora, pues, afortunadamente, pues, caray, el hecho de que el público me reciba, me aplauda, pues, eso es cariño, eso es amor y eso sí, es lo que más goce, lo que más disfruta. Pero tú, Francisco, ahí adentro. ¿Ya ves? ¿Estás solo? ¿Ya ves que si existe la dualidad? ¿Ya lo ves? ¿Estás solo? Claro, Francisco está solo. Ahora, como te dije al principio, Jekyll and Hyde. Se va a dormir solo por las noches. Ay, no, tampoco. Un aplauso para él, denle un aplauso. Digo... ¡Ay! ¡Qué fuerte! Oye, Francisco, a ver si nos da tiempo, al ratito, nos haces tú una caracterización. Bueno, una caracterización no, pero si nos da tiempo, nos organizamos con él. Claro que sí. El final se acerca ya, lo esperaré, serenamente ya ven. Yo he sido así, se los diré sinceramente, vivir la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás, viví un amor que para mí fuera importante. Cuando te corté, corté sólo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Mira, tal vez llorezca o tal vez reírca. Se oye raro decir era porque era de verdad una muy buena persona. Francisco, el solitario, Francis, la estrella. Regresaremos a Es de Noche, ya llegué con el elenco de Amor Mío y con los Concord. Un aplauso para Francis y así nos vamos a un corte. ¡Francis!